Muy buenas amigos de P.O. Deportes, nos encontramos con Tyler Moore, refuerzo de los Toros del Este, con quien vamos a conversar y preguntarle cómo se ha sentido aquí en el país nuevamente aterrizando con el conjunto taurino. All right, Tyler, thanks a lot again for being here with us. We really appreciate these few words you are going to have with us. So to all so far, how have you feel in the country? How have you feel with this team? Good. I love all my teammates and just kind of played a little bit here last year for about a month and a half and really enjoyed it. And they got to come back and hopefully we can try to win this thing. Tyler, in MLB you didn't have a good season. You had some ups and downs. Talk to us. What do you think you need to improve the most on to get established in MLB? You know, just try to do the best I could with the opportunities that I had. Didn't play a whole lot, but tried to try to make the best of them and just want to be more consistent and just be a better ball player all around. Necesito ser más consistente. Necesito ser un jugador, un mejor jugador en sentido general y hacer las cosas pequeñas que en ocasiones no he podido hacerlo. La primera vez que vino aquí al país, ¿qué pudo aprender? ¿Qué experiencia se llevó de los pitchers? The first time you came to this league, what was your experience about the pitching in this league? It's good pitching. They always throw hard down here and, you know, that's expected. And, you know, just come in and try to have good at-bats against some of these hard-throwing guys. And it's tough to do sometimes, but, you know, you just got to try to bat on through the at-bat. Sin duda alguna que es un buen picheo lo que hay. Hombres que tiran muy duro y tú tienes que simplemente ser consistente, ser un poco paciente para tener buenos turnos al bate. Tyler, one last question. There are some people that are asking the Nationals, your team in MLB, to let you go. What do you have to say to those people that similarly doesn't believe in you anymore? Le estamos preguntando qué él tiene que decirnos con relación a aquellas personas que entienden que ya los nacionales de Washington, su equipo en MLB, ya deben dejarlo ir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nothing really. I mean, I just try to go about my business every day and do the right thing and work hard and, you know, let the results fall where they are. I love the Nationals and I hope the Nationals love me back and just try to play hard for those guys whenever I can. No tengo realmente ningún comentario. La verdad es que amo a los nacionales y espero que los nacionales también me amen para demostrar de lo que soy capaz de hacer. ¿Él se irá el resto del camino con el conjunto de los toros? ¿Vas a ir el camino todo? ¿El camino todo en este round de robin? Sí, sí, estoy seguro. Espero que ganemos todo. Así que ese es el objetivo. Sí, estará aquí el resto del camino y espera, espera que el conjunto obtenga la victoria. Bueno, darle las gracias a Tyler Moore por su tiempo y desearle suerte al resto del camino. All right, Tyler, thanks a lot once again and good luck the rest of the way. All right, thanks guys. Appreciate it. Las palabras de Tyler Moore con nosotros para Pío Deportes, Fabricio Geraldino y Juan Minaya. ¡Gracias!